Saludos amigos, fue una falta de responsabilidad de las autoridades del Ministerio de Salud Pública y del propio gabinete que se ha creado para darle seguimiento al tema de salud y sobre todo en el caso del coronavirus no comunicarle a la población que en el país estaban circulando por lo menos cinco variantes de las cepas que se han detectado y que son altamente contagiosas en el caso del coronavirus como son la de Inglaterra y también la de los Países Bajos, es decir, Bélgica, Holanda, etcétera, y que pues han creado grandes alarmas a la población mundial. Tuvo que salir en una entrevista el periódico listindiario, el joven virólogo Robert Paulino de la Universidad UNIVE y decir que esas variantes estaban en el país para que las autoridades tuvieran que admitir este miércoles que hay al menos cinco variantes aunque dicen que no tienen el grado de letalidad porque ya la presidenta de la sociedad dominicana de neumología ha dicho que la gran cantidad de muertes que se están produciendo pese a la reducción del número de contagios pueden ser atribuidos a esas cepas que están pues circulando en la República Dominicana. ¿Qué le costaba a las autoridades del Ministerio de Salud Pública y a las autoridades y a quienes dirigen el Gabinete de Salud decirle a la población que esas cepas estaban pues circulando? ¿Qué implicaba eso? ¿No era llevar alarma? En un asunto donde se trata de vida o muerte de infección, mientras más informaciones verídicas claras y transparentes tiene la población más se cuida o sea el hecho de guardar y de no decir y de no revelar y tener que venir una persona ajeno al gobierno un científico como ese joven que ya lo hemos entrevistado para revelar esos datos y tener entonces luego las autoridades que admitirlos es una falta olímpica de responsabilidad de las autoridades gubernamentales así no se actúa el presidente Luis Abinader ha dicho que la transparencia es el norte, es su norte hasta ahora eso es lo que ha demostrado hasta ahora no ha tenido ningún pues reparo con gente de su gobierno que se ha pasado de contentos ha sido bastante comunicativo y en ese sentido entonces no se entiende por qué el componente de salud no fue lo suficientemente transparente con comunicarle a la población sobre la circulación de esas variantes del coronavirus ¿Qué se escondía? ¿Por qué no se le decía la verdad a la gente? ¿Por qué en los boletines? ¿Por qué no se le advirtió en una rueda de prensa que había esa circulación? ¿Sabrá Dios? Aunque dice el Ministerio de Salud Pública que bueno eso no implica ningún grado de letalidad y que eso no es normal eso no es lo que dicen en otros países que ha creado alarmas como en Inglaterra, como en Sudamérica como en Bélgica, Holanda, como en Estados Unidos, etcétera, etcétera que siempre declaran una alerta y manifiestan su preocupación el esconder la gravedad de ese componente es, insisto, una falta que no debe dejar pasarse por alto y hay que reclamarle a las autoridades sanitarias que han recibido tanto respaldo de todos nosotros incluyendo de este exitoso programa de vacunación que se está llevando a cabo que no pueden nuevamente callar cuando haya otra variación del coronavirus o de cualquier otro tipo de enfermedad como lo han hecho ahora y que tuvo, insisto, un profesional del sector privado de, pues, darle a la opinión pública la información de que esas variantes están circulando en el país porque las autoridades sanitarias, insisto, de manera irresponsable lo callaron hasta el próximo comentario ¡Suscríbete al canal!